Los conductores de los vehículos popularmente conocidos como escaleras manifiestan su preocupación por el actual estado en que se encuentra la vía hacia el corregimiento de Río Verde de los Montes, la cual según ellos se encuentra intransitable. Además aducen que en las actuales condiciones representa un peligro para la vida de conductores y pasajeros, ya que en repetidas ocasiones ha estado cerca de ocurrir un accidente fatal. La carretera está muy mala, está intransitable, hasta cierta parte bajamos nosotros. La comunidad quiere que nosotros bajemos hasta donde es, no se puede porque pues realmente está demasiado mala. Yo me fui el viernes, el viernes pasado, hasta comúnmente hasta donde el carro baja. Bajamos ahí cuando ya la comunidad, no es que tienen que meterse, tienen que bajar por donde el carro, o sea no puede bajar porque hace días cayó como un aguacero muy duro y la carretera está muy mala. Aún así me metí y más abajo se fue la carretera con él, con el carro y me volteé pues prácticamente. Casi no sacamos el carro, siempre pues sufrimos bastante ahí. Menciona Andrés Loaiza que han realizado algunas intervenciones en la vía, sin embargo no duran mucho estos arreglos. Todos los transportadores necesitamos que tanto la comunidad como la alcaldía, no sé si la de Argelia o la de acá, o todas dos, no sé cómo será eso, ¿cierto? Pero necesitamos que se comprometan ellos, que bajen, que hagan unos convites, que miren qué es lo que va a pasar, quién tiene que dar esto, lo otro, como unos aportes, pues es cierto, que ya ellos miren. Porque sí, nosotros no podemos estar así, igualmente llevamos bajando para Río Verde por ahí tres años casi. Y siempre, dentro de un mes viene la maquinaria, bajamos en un mes, la carretera está igual, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos. Y la carretera sigue, no, igual no, porque pues la alcaldía se ha hecho algo, ha hecho algo, han quebrado algunas piedras. Pero lleva tres años así, entonces no sé, no sé qué más, qué más pase. Asimismo, la vía que conduce hacia el corregimiento de los medios presenta algunos tramos con serias dificultades para el tránsito de vehículos, según los conductores de dicha vía. Es una vía que para ellos, según dicen, es muy importante, bastante importante. Dicen que es importante, pero ellos no le dan la importancia que esa vía se merece. La vía creo que es de nueve kilómetros, por ahí así. Nosotros nos estamos demorando para hacer el recorrido, más de seis horas. Porque si no, la verdad, no se puede cumplir con esa turnación y nosotros no podemos gustar el servicio más así. La verdad, queda muy, muy berraco. Ya están entre todos nosotros, hemos hablado de eso, los de los carros, ¿cierto? Mirar a ver qué sí que le puede hacer. Para los conductores de estos vehículos, algunas vías del municipio se están volviendo intransitables incluso para ellos. Solicitan mayor presencia municipal y de las comunidades en estos puntos viales. Gracias. Gracias. Gracias.